Es un ser, no es pendiente, en vez de amor culpulante, que no nos pones estendente, y que salva tan apedante, que no nos pones estendente, y que salva tan apedante, y que salva, y que salva, y que salva el Padre Padre. Y en tu pueblo lleno de amores, porque tu nombre quiere exaltar, reconocido de tus amores, gracias que brinden ante tu altar. Reconocido de tus amores, gracias que brinden ante tu altar. Palafare. 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 Palafare.